¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada en la peatonal, en el centro. Allí se realizaron los testeos y también las vacunas en este momento de COVID-19. Como ocurrió la semana pasada, nuevamente la campaña de vacunación se trasladó al centro de la ciudad. En la peatonal Mendoza se instalaron los elementos necesarios para continuar con la colocación de las distintas dosis, con largas filas de jóvenes, especialmente esperando su turno. Además, se pueden realizar allí los testeos rápidos para quienes lo necesiten. Este operativo también va a salir al interior. Preocupación por la circulación de nuevas variantes. Se confirmaron 18 casos de la variante Manados de Tucumán. Así lo han demostrado muestras analizadas en el Valbrán. El secretario ejecutivo médico del Ciprosa, Luis Medina Ruiz, advierte sobre la agresividad de esta variante. La llegada de la otra, conocida como Delta, es inevitable, según agregó, pero por ahora no es de circulación comunitaria. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.